Una pareja argentina decidió dar en adopción a su cerdita minipig a un hombre porque ya no la podían cuidar. A la sorpresa de ellos, el varón mandó a sacrificar el animal para después comérselo. Para aquellos o aquellas que no sepan lo que son los minipig, os diré que es un tipo de cerdo característicos por ser de pequeño tamaño y de no crecer. Pero con Roma creció más de lo normal y la pareja ya no tenía espacio para cuidar en condiciones al animal, por ello decidieron dar la adopción. Durante los primeros días, el nuevo dueño estuvo en contacto con la pareja y les enviaba fotos. Sin embargo, tras varias jornadas sin saber nada del hombre, la anterior dueña de la cerda decidió contactar con el hombre. Para sorpresa de la mujer, se le había dado a otra persona. El activista defensor de los animales, Fernando Pieroni, denunció a Medina por maltrato animal. Por su parte, Medina aseguró no haber adoptado a Roma. Pieroni sostiene que el nuevo dueño de Roma no estaba muy feliz con la cerdita y se la dio a un carnicero con la condición que le diera unos buenos pedazos de carne. No te olvides de suscribirte, dejar tu like y activar la campanita en tu canal Social J. Muchas gracias por tu visita y recuerda que si quieres estar al día de todas las noticias, incluidos series y telenovelas, este es tu canal Social J.